¡Bienvenidos chicos y chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Otro episodio de Car for Sale Simulator 2023 Lo dejamos el otro día, no aquí, no sé por qué no me ha guardado bien, vale Tenemos que volver a vender la furgoneta Recuerdo creo que la vendimos en 5500, puede ser Bueno, vamos a ver si volvemos a tener suerte Os incito muy mucho a que dejéis 5000 likes Me la juego, yo creo que podemos hacerlo Vamos a ver si puedo venderla a 5500, vale Porque 5000, verá, se la voy a vender a 5400 Vale, ahora sí, estamos donde el otro día Vamos a ir a buscar cochecillos Ya sabéis, bueno, ya sabemos que la estrategia de vender furgonetas funciona Me habéis dicho muchos que tengo que sacar ya estabilidad, que es la de la esponja Porque cada vez que limpio un coche, me dan experiencia y así puedo subir más de nivel Perfecto, no tenía ni idea, no lo hice Cuidado, porque acabo de ver no una furgoneta, sino un camión Vamos a ver si es posible también hacer un poco engañar a la peña con esto Yo creo que puede ser posible a no ser que valga 30.000 pavos 4200, voy a negociarle Le voy a dar 3900 ¿Me aceptas? Perfecto, 3900, lo tenemos Vale, nos metemos en el camión Lo que vamos a hacer ahora va a ser ir a limpiarlo Lo voy a reparar y lo vamos a vender por... Me la juego 7500 7500 Yo creo que 7500 lo pueden llegar a comprar Si pusiera 10.000 Si me la juego en 10.000 Vamos a hacer pruebas Vamos a probar Vamos a estudiar el mercado sin tener ni idea de economía ni de venta de coches Voy a poner 10.000 pavos el camión Fijaos que tira bastante bien, eh Voy a poner que el camión valga 10.000 pavos Pues eso sí, lo voy a reparar, lo voy a pintar y lo voy a rellenar de combustible Que otra cosa que me habéis dicho es que tengo que rellenarlo de combustible desde el mismo coche Y no en la gasolina porque si no, no se rellena Es una cosa que yo no sabía Entonces pues lo vamos a hacer de esa forma, ¿vale? Porque otros habéis dicho que hay que darle en el botón rojo justo que hay Sinceramente no tengo ni idea de cómo se hace Pero si yo vengo aquí y le doy la E Ahora no porque lo están limpiando Y pongo rellenar de combustible Creo que da la posibilidad de rellenarlo a mano Y así cuando lo vendamos ya está el combustible al 100% Lo de sucio también deberíamos hacerlo Pero como no tengo la esponja tengo que esperar a conseguirla Vale, hoy es sábado Un sábado es un buen día para comprarse el camión de sus sueños Simplemente a un precio de ganga 10.000 pavos ¿Quién no quiere un camión a precio de ganga? Fíjate, ¿veis? Ingresar Luego en la pestaña de auto Ahí lo podemos poner No sé si rellenarlo aquí de combustible Creo que me la voy a jugar Y lo voy a rellenar de combustible en mi concesionario Para así ver exactamente si desde allí se puede hacer, ¿vale? Vamos a mirar también Claro, porque en el transcurso de aquí allí se puede ensuciar, ¿no? Supongo Y también puede... ¡Ey! ¡Me ha chocado! Y también puede perder combustible, ¿vale? Vamos a comprobar si esto está roto Aunque yo diría que no Hay un pequeño problema aquí Y es que no sé si va a entrar Uf, no sé si entra esto Tengo mis serias dudas, ¿eh? Por cierto Otro tema que me habéis dicho A raíz de la actualización nueva que han metido Aquí antes con el martillo Salían nuevos vehículos Salían vehículos cada día Y podías venderlos Ahora solo salen piezas La verdad que me habría gustado ser un poco chatarrero Y poder... Esto no sé si va a entrar, ¿eh? Y poder desguazar los coches como... Como un loco Tengo miedo de que esto... No sé si va a entrar, ¿eh? A ver Sí, sí, entra, sí, entra Vale Cuidado, no vayamos a liarla, ¿eh? Dime, por favor, que está todo correcto No me hagas pagar de más No hay ningún vehículo que pueda reparar Hostias ¿Y tengo que meterlo más para adelante? A ver No me gustaría rayar... No entra O sea, el camión no se puede reparar, ¿eh? Solamente espero que esto no lo haya dañado, por favor De verdad Vale, vale El camión no es una buena compra O sea, acabáis de ver lo que acaba de pasar No que se ha bugueado el otro coche Y ha pegado un reventón del mil Por favor, que no lo haya dañado, ¿eh? Porque si lo ha dañado no voy a poder repararlo, ¿eh? Ostras, qué mal asunto esto Uf Es que lo puede haber destruido, ¿eh? Y nuestro sueño de los 10.000 pavos Se acaba de desvanecer, ¿eh? Se acaba de desvanecer, ¿eh? Vamos a confiar en que no Vamos a confiar en que no Venga Vamos a confiar en que no Lo dejo aquí Aparcamos Vamos a confiar en que no Ha pasado nada Por un momento se me han puesto de corbata Y probablemente a vosotros también Uf Otito Ahorramos Otito Ahorramos Fijaos las llantas que... No me jodas, se las hace de noche Mira que llantas, ¿eh? Que bien se ve la foto, ¿eh? Que bien se ve la foto, ¿eh? Cerramos la oficina Y nos vamos a dormir a nuestro envase Venga Vamos a dormir a nuestro envase Vamos a dormir porque de verdad que de noche no se ve nada Domingo Es un buen día para comprarse el camión de sus sueños Que por favor Crucemos todos los dedos Que no me lo haya reventado el mecánico Porque su función era literalmente Repararlo No reventarlo Así que Vamos a darle un voto de confianza Vale, estamos ya aquí Vamos a seguir sacando las fotografías que faltan Y hoy está abierto el mercado del mercado Estaría guapo Que por algún casual Me compraran el camión A 10.000 pavos Porque podríamos ir Al mercado del mercado Con 16K Y eso estaría Francamente bien Venga A ver cómo está esto Dañado 23% Sucio y combustible Vamos a probar lo del combustible A ver si Rellena de combustible Vale ¿Está relleno de combustible esto ahora? A ver Vale, vale, vale Y el sucio es Pues el trayecto Ostras Que bien se ven Las fotografías estas ¿No? Se ven Increíble El Mejor camión Del mundo Por tan solo 10.000 pavos Uy espera Que he puesto 100.000 10.000 pavetes Ponemos a la venta Y en lo que nosotros Vamos al mercado del mercado Supongo que vendrá Algún cliente Mercado de coches ¿Hay algo aquí Por un precio inferior A 5.000 pavos Que yo pueda adquirir? Una caravana Vale, vamos a ver Cuánto vale el Ford Focus 10.000 pavos Venga, cállatelo ¿La caravana? ¿Para cuánto? ¿Cuánto, cuánto? 11.000 pavos Cállatelo tú también ¡Buah! Qué guapo está, eh Ojalá algún día pueda comprarlo tú ¡Buah! 200.000 pavos Vale, olvidaos Como no compré la Vard El 5.800 12.000 pavos Tío Esta gente está muy mal, eh O sea Esta gente Fuma mucho yo creo, eh 20.000 pavos ¿Y el BMW? 9.000 Bueno, no está mal ¿Y este? Este 2.000 8.000 No puedo comprar nada, tío Soy súper pobre No pasa nada Ahora con el camión Vamos a hacer nuestra mejor venta 10k Ni Dios me lo va a comprar Es que no hay nadie ni mirándolo, tío Qué decepción No hay nadie mirándolo Vale, ¿qué hago? ¿Voy a comprar otro? ¿Que valga menos de 6.000? ¿O me la juego? Es que yo creo que debería esperar a vender esto Y Igual el precio es demasiado orbitado Desorbitado Debería jugármela a vender esto Y luego ir Al pueblo a comprar algo Un poco más top No tirar siempre de coches de 2.000 o 3.000 pavos 10.000 pavos igual es una barbaridad, ¿no? Es que no viene nadie, tío Al ser domingo no viene nadie No tiene ningún sentido, ¿no? Igual el camión es muy caro, ¿no? Vamos a bajarle el precio Vamos a mirar si Al haber 10.000 pavos aquí Es que esto es demasiado, eh Retirar de la venta Venga, vamos a poner 6.500 El mejor camión Ya no pongo ni del mundo Polo a la venta A ver si ha venido rebajado 4.000 euros Viene alguien Si viene alguien La verdad que Ya empezaré a pensar De que tiene algo que ver el precio Pero molaría haberlo vendido a 10.000, eh Aunque No tiene nada que ver Porque creo que podemos hacer Nuestra mejor venta Si vienen a por este camión No estoy muy seguro De si al ser domingo La gente va a venir a comprarme Tengo mis serias dudas Pero Vamos a esperar un poco A ver si Alguna alma caritativa Quiere comprar un camión Por 6.500 pavos Que la verdad Está tirado, tío O sea, un camión así Con llantas y todo Está tirado de precio Amigos, lamentablemente No viene nadie Creo que voy a cerrar la oficina Y me voy a ir a dormir Al envase, eh Vamos a ir al envase a dormir Porque aquí no viene ni Peter No sé si es porque es domingo O porque el camión Está demasiado caro Pero deberían venir, ¿no? Vamos a dormir Vamos a esquipear A ver si el lunes Tenemos más Más suerte Vamos a probar, a ver Me habéis dicho luego Que puedo jugar a las cartas Y ganar dinero Lo que pasa es que creo Que lo que hay ahí Es el póker Y yo no tengo ni idea De jugar al póker Eh Tienes facturas no remuneradas ¿Cómo que facturas? ¿Tengo que pagar facturas? ¿Dónde veo lo de las facturas? ¿Qué es esto de las facturas? ¿Tienes facturas? ¡Cliente en la oficina! ¿Cómo que tengo facturas no remuneradas? ¡Dios! Ha salido basura encima del camión ¿Cómo pago las facturas, tíos? ¿Cómo llego a coger esto? Bueno, no pasa nada Vamos a hablar A ver ¿Cuánto me das? ¿Cómo que sucio 56? 6.500 4.800 Negociar Yo creo que era porque era domingo, eh Te voy a dar Te voy a pedir 6.000 pavos ¿Qué te parece? 4.800 Venga 5.500 5.500 Ni para ti ni para mí Vale No te lo vendo No te lo vendo Vete de aquí Hola ¿Cuánto me das? Es que está un poco sucio, eh 6.500 5.600 Negociamos 6.000 6.000 Ni para ti ni para mí ¡Toma! 6.000 pavos ¿Y lo de las facturas no remuneradas? ¿Dónde pago yo las facturas? ¿Qué facturas? ¿Tienes facturas no pagadas? ¿Será, no? ¿Cómo pago las facturas, tío? Aquí vale Facturas ¡Hostias! ¿Qué es esto? Joder, tío Me han quitado 1.500 pavos Ahora soy más pobre Vale, vamos a intentar comprar Algo de 8.000 De 7.000 Algo de 7.000 Algo de 7.000 Y lo vendemos al doble 14 Uf Uf, lo que están viendo mis ojos Uf, esto valdrá un dineral, ¿verdad? 79.000 pavos, chaval Pero bueno, ¿esto qué es? Vale, ¿y este de aquí? ¿Cuánto vale? Es que si está muy tirado de precio También lo voy a comprar, ¿eh? Esto está tirado de precio Esto está tirado de precio ¡Ja, ja, ja! 22.000 euros, ¿sabes? Por esa chatarra Bueno, a ver Que tampoco es una chatarra Que está el guapo el coche Está tú, nea y yo y tal Pero nada, nada ¿Y esto? Esto yo creo que sí que puede estar Un poco adecuado A lo que estoy buscando, ¿eh? Me gusta Dame 8.000 6.000 Me lo llevo Me lo voy a rebajar A 6.000 6.000 Me lo llevo por 6.000 Dame por 6.000 Venga ¡Grande! Oye, 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 oye Oye, cuidado Oye Mira a los ojos Mira hasta arriba Disfruta de las cosas buenas Que tiene la vida La, 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 la ¿Lo podemos vender al doble? Porque suena como si Viniera alguien a matarte Porque suena ¿Cómo corre esto, chaval? Cuidado, ¿eh? Está guapo Vale, 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 vale Cuidado Esto puede ser una venta bastante buena, ¿eh? Vamos a Vamos a Primero todo Hostia, ¿cómo corre? A limpiar A limpiarlo Vamos a limpiarlo Y luego Lo vamos a ir a reparar Incluso hasta Yo creo que lo voy a pintar, ¿eh? No le voy a poner ninguna mejora Porque creo que no vale la pena ¿Cómo que norte? ¿Cómo que norte? ¿Qué significa norte, tío? ¿Qué significa norte, tío? Porque me da la sensación a veces que Estoy hablando Con un chino que no me entero Es que pone norte por la cara, ¿sabes? ¿Qué significa norte? ¿No puedo rebuscar aquí en la basura y ganar dinero? Pues no No está implementado Pero la verdad que estaría bastante bien Vale, vamos a esperar a que lo limpien Miraremos si tiene daños Y esto lo vendo yo Os lo digo Lo voy a poner a 15.000 pavos Me da igual A ver si suena la flauta 15.000 pavos Yo creo que me pueden dar por esto Es un coche que corre un huevo, tío Tiene buenas llantas Tiene buenos frenos Tiene un buen tubo Tiene buena pintura Está nuevo el coche No sé cuántos kilómetros tendrá Pero tú lo ves bien, ¿verdad? Él lo ve bien Yo también lo veo bien Perfecto, vámonos Dime, por favor, que no tiene ningún daño A ver, la pintura no es que sea lo mejor del mundo Igual lo podríamos pintar de color negro O blanco Quedaría guapo también, ¿eh? Un colorcito blanco quedaría guapo Además tiene un kit de ensanche, tío Se le salen las ruedas Eso igual es que no están bien atornilladas También os digo Vale, necesitamos la esponja para limpiarlo Justo cuando vayamos a venderlo Porque ya veis que se ensucia En el transcurso del camino Y sobre todo también Al estar expuesto ahí, ¿eh? Vale, por favor No me la líes como antes Vale, eh 280 pavos Venga, repáralo No me la líes Que antes me la ha reventado ¿Vale? Esta vez no Ok, perfecto Vamos a esperar a que este hombre acabe Incluso hasta lo pintaré ¿Cuánto nos hemos gastado? 6.500 creo que era, ¿no? Nos hemos gastado Ah, 6.000 pavos ¿Cuántos kilómetros tiene? 120.000 Pues tampoco es tan caro, ¿eh? Y del 2004 Tiene 19 años Bueno, no está mal No está mal Yo la verdad que Por 6.000 pavos me lo compraba esto, ¿eh? ¿Qué es esto que tiene rojo ahí dentro? Un bug de la hostia, ¿no? Ah, no Bueno, no sé Vale, vamos a llevar a pintarlo Lo voy a llevar a pintar Y Lo vendemos A 15K ¿Vosotros creéis que a 15K Me lo comprará alguien? ¿Vosotros creéis que a 15K Me lo comprará alguien o qué? Blanco Sin perlado Así, 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 así Así Así, así Qué guapo, chaval Vale, vámonos 15.000 pavos voy a pedir, ¿eh? Me da igual Se me va la cabeza 15.000 pavos Venga Igual 15.000 es demasiado, ¿eh? O no Y deberíamos jugárnosla A ver, está claro que quien no llora En esta vida no mama Así que hay que llorar Vale Fíjate qué guapo está Vamos a borrar las fotografías Borramos Y le sacamos de nuevas Listo Mira, mira, mira Mira qué presencia Mira Mira qué presencia Mira, mira, mira Mira 15.000 pavos está tirado 15.000 pavetes Esto está tirado, ¿eh? Por 15.000 pavetes Esto está tirado Fíjate Fíjate Lo tienes delante Y dices Es que incluso hasta con las ruedas giradas, ¿eh? Qué guapo está, chaval Es un Chevrolet Vale Vamos a venderlo Vamos a poner Vamos a poner de título El coche ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Car for sale El coche Me c... De verdad O sea Déjame escribir, tío El coche que deseas tener 15.000 pavos 15.000 pavos, ¿eh? Por la cara ¿Vendrá alguien a comprar esto? Sinceramente lo dudo bastante 15.000 pavos 15.000 euros esto, ¿eh? No me va a venir ni Dios a comprar esto, chaval A ver, igual es demasiado exagerado 15.000 pavos esto Pero... ¿Y si suena la flauta qué? ¿Y si suena la flauta Y me viene alguien y me lo compra por 15 ¿Qué? Es que me da un poco de miedo El hecho de poner un precio súper alto Y que la gente no venga por eso Que puede ser, ¿eh? Y tengo... Tengo mis dudas al respecto Porque antes le bajé el precio y vinieron Aunque no sé si era porque era domingo Le bajo el precio y en vez de 15.000 Pongo 10 Es que 15.000 igual es demasiado, ¿no? Aunque si no quisieran el precio Vendrían y me lo dirían Pero es que, claro Estoy aquí esperando y no va a venir nadie No va a venir nadie Vale, vamos a rebajarle un poco el precio Porque creo que va a ser eso, ¿eh? Vamos a rebajarle un poco el precio A ver, retirar de la venta Vamos a ponerlo otra vez Cochazo Vamos a poner aquí 10.000 10.000 igual 10.000 es demasiado, ¿no? 10.000 igual es demasiado Podemos ir a mirar a ver si hay algo Hiper barato En la ciudad Podemos ir a mirar si hay algo Súper mega barato en la ciudad A ver Es que no sé si había algo más barato que esto Estaría bien que viniera un cliente Y me comprara eso, ¿eh? Os lo digo Estaría muy bien Porque si no Me he gastado un dinero en ese coche Y nadie me lo va a comprar ¿Me van a dejar así? Uf Esto lo podemos vender del tirón Yo creo que esto Lo podemos vender del tirón, ¿eh? A ver ¿Cuánto? 1.400 ¿Te lo vendo? Te lo compro por 1.000 Te lo compro por 1.000 1.100 1.100 1.100 Venga, 1.200 1.200 1.200, venga 1.200 Vale, pues nada Te lo compro a 1.400 ¡Hala! Ya está Vámonos Nos llevamos esto Vamos a llevarnos esta Esta tartanilla Esta tartanilla 1.400 pavos Yo creo que le podemos sacar 2.500 2.500 Lo que pasa es que hay que limpiarlo, ¿eh? Tío, no corre nada, chaval ¿Qué he hecho? ¡Uy! No he rellenado el otro de combustible, tío Me he olvidado Mal Hay un cliente en la oficina Mal, 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 mal Muy mal, muy mal, muy mal Mal, muy mal, ¿eh? Mal, muy mal Hay un cliente Bueno, voy a ir directamente con este Así, ¿eh? De sucio y de todo Y de guarro Voy a ir con este igual Directamente de sucio y de guarro Porque no quiero perder el cliente Está puesto el coche a 10.000 pavos, ¿eh? Creo Como venda el coche a 10.000 Hacemos el verano, ¿eh? Hacemos el verano, ¿eh? Vale Y este deberíamos Limpiarlo, ¿eh? Os lo digo Lo voy a dejar fuera Y lo limpiaremos Pero no le he puesto el combustible Al blanco, tío Me he olvidado, tío Lo dejamos aquí No creo que me lo roben aquí, ¿no? No le he puesto combustible ¿Le puedo poner? No, no puedo A ver, ¿cuánto me das? ¡Sí! 10.000 pavos Lo podríamos haber puesto A 15.000 Os lo digo Lo sabía, tío Lo podríamos haber puesto A 15.000 pavos, tío Y no lo hice ¿Por qué no lo hice, tío? ¿Por qué no lo hice? ¿Por qué no lo hice, tío? ¿Por qué no lo hice? Deberíamos haberlo hecho 10.000 pavos Mi mejor venta Hasta el momento 10.000 pavos Vale, una pregunta ¿Puedo vender la chatarra Esta que hay aquí? ¿Me das, aunque sea Dos puntos de experiencia? No, solamente me vas a dar uno, ¿no? Solamente me vas a dar Un punto, ¿no? Me cago chins Me cachins Me cachins Me cachins Vale, toma 20 pavos Vale, lo que vamos a hacer Va a ser Ir a casa Y guardar Porque creo Hoy con esto ya hemos hecho La mejor venta del mes Hemos hecho la mejor venta del mes Ese lo dejamos ahí Dudo bastante que me lo roben, ¿no? No creo que me lo roben ¡Lo dejamos aquí! 10.000 pavos Que nos hemos embolsado El próximo al que vamos a echarle el ojo Es a uno de 8.000 o 9.000 pavos Vamos subiendo poco a poco Hasta comprar uno de 100.000 Es que yo lo veo Me estoy poniendo Me estoy excitando Like, suscripción A ti o a la campanita Si queréis ver más videitos De Car for Sale Simulator Tenemos la chatarrilla esa Para vender Que tenemos que limpiar Y iremos el próximo día A por otro cochecito ¡Un besito! ¡Nos vemos! En la próxima ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!